Ahí voy. Bríndale un poco de amor, ¿quién sabe? No vaya a herida. Bríndale un poco de amor, ¿quién sabe? No vaya a herida. ¿Quién sabe? No vaya a herida. Por esos campos penando. Ofrécele el corazón para que siga cantando. Ofrécele el corazón para que siga cantando. Para que siga cantando las linduras de este suelo. Que si la vida te golpea la zamba y ser tu consuelo. Que si la vida te golpea la zamba y ser tu consuelo. Nunca mires para atrás para ver lo que has andado. Míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Que lleva un mundo guardado de auroras y anochecidas. Y anda buscando un mundo guardado. Y anda buscando un remedio para curar sus heridas. Para curar sus heridas, las mismas que tú le hiciste. Tal vez por eso anda triste. Tal vez por eso anda triste como una zamba perdida. Tal vez por eso anda triste como una zamba perdida.